Hola amigos, qué gusto saludarlos de nuevo en esta entrevista de hoy para la serie Amor en Acción, que seguramente va a ser de sumo interés y de mucha inspiración para todos. Como ustedes saben, el tema de las experiencias cercanas a la muerte es un tema que a mí personalmente me toca muy de cerca por la experiencia cercana a la muerte que tuvo mi hijo dos meses antes de irse y que fue para mí una inspiración para investigar sobre ese fenómeno que hoy en día está mucho más público que en años atrás, hoy en día se han dado muchas investigaciones y se publican muchos testimonios de personas que han ido al otro lado, a los otros planos y han regresado. Y precisamente hoy tengo el gusto, el placer, el honor de estar con una mujer maravillosa que tuvo una experiencia tan sublime y tan especial que vale la pena difundirla, porque su experiencia, ya ustedes van a escucharla de su propia voz y vamos a estar comentando sobre todos los aspectos que podamos en este rato que vamos a estar aquí. Fue algo grandioso. Margarita Faray Torres es una mujer chilena, una mujer sencilla, trabajadora, de su hogar, con tus hijos. Y yo quiero presentarla ahora y pedirle que antes de contarnos sus experiencias, bueno, fueron varias experiencias porque estuvo muchos días viviendo estos fenómenos tanto en el cuerpo como en el espíritu. Y yo quiero preguntarle a Margarita, ahora que se las voy a presentar, Margarita Faray Torres, quiero preguntarle cómo era Margarita Faray Torres antes de tener estas experiencias. ¿Cómo era tu vida, Margarita? ¿Cómo se desarrollaba en tus días? Cuéntame. Empezaba. Había un escrito en pantalla, disculpen. Bueno, como Elizabeth me presenta, mi nombre es Margarita Faray. Mi vida antes de haber experimentado esto que les quiero compartir. Siempre fue tranquila. Soy la menor de... Somos cinco hermanos. Yo soy la número cuatro. En mi vida era todo normal. Yo nunca sufría de problemas de salud. Todo bien. Todo bien. Hasta que me... Como se dice, me llegó el... Yo lo veo así. Pero tenías... Tenías... Eras religiosa. Tenías alguna práctica. Bueno, a mí siempre me han invitado a participar. Siempre me invitaban, cuando yo era Lola, a participar en mi iglesia. Sea católica, evangélica, testigo de Jehová, los mormones. Y yo sí, siempre abrí las puertas de mi casa. Siempre estuve dispuesta a escuchar lo que las demás personas podían enseñarnos. Enseñarnos, pues. Relacionado a la... A Dios. ¿Y por qué te invitaban de otras... De tantas religiones distintas? ¿Tú tenías algún don especial? No, me invitaban. Sino que me veían en la calle. O si no, acá golpeaban. Llamaban acá a mi casa y yo salía. Y yo los atendía. Así que después empezamos a... A tener buen contacto con esas personas. Y yo los invitaba. Y acá compartíamos de la palabra de Dios. Ok. ¿Cómo era tu conexión con Dios antes? ¿Siempre fuiste creyente? ¿Sin tener religión? Creyente, así como se dice creyente, creyente, no. No. Pero siempre tuve esa necesidad de... De querer saber por qué existía la muerte. Porque cuando a uno se nos va un ser querido, nos preguntamos ¿y por qué? Hasta que, bueno, me tocó vivirlo. Y me doy cuenta que... ¿Cómo fue que empezó todo? Todo empezó con sentirte físicamente mal, ¿no? Tengo entendido. Esto, como lo he compartido anteriormente, Elizabeth, esto me ocurrió un 4 de noviembre. Justo me acuerdo muy bien porque fue cuando yo estaba de aniversario matrimonio. Iba a cumplir 6 años de matrimonio. Y ahora ya llevamos 28 años con mi esposa. Bravo, 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 bravo. Paciencia la mía. Gracias, señor. No, nos complementamos bien. Cada uno tiene sus genios, sus carácteres distintos, pero ahí estamos unidos. Bueno, ahora les quiero compartir mi experiencia. Como les digo, esto me ocurrió el año 2000. Un día antes, recuerdo, mi esposo me dice que le entregara un encargo a un vecino. Mire, me estoy acordando del año 2000, todo lo que pasé. ¿Cómo fue? Hasta llegar a lo que quiero compartirle. Mi esposo me dijo, mañana le entregas esto al vecino que es de él, ya listo. Me levanté al día siguiente. Voy a entregar, esto era más o menos como a las 9 de la mañana. Y se las entrego yo a la mamá de él. Y en eso que yo vengo de vuelta, al medio de la calle, acá, me dan unas puntadas acá en la siena. Y lo más raro es que yo nunca sufría de dolor de cabeza. Me llamó la atención porque fueron dolores que a mí en ese momento me asustaron. Y después seguía caminando y me vuelven a dar los dolores de cabeza. Y abro la puerta de la calle de acá de mi casa y ya eso fue más intenso. Fue un dolor que ya me... Porque los anteriores eran que me punzaban las sienes. Pero después el tercer dolor de cabeza, ya más complicado, fue algo que me estuvo en las sienes. Que me apretaba, me apretaba. Y dije ya. Y se me pasó. Fue unos segundos, pero fue muy complicado. Y en eso llego acá donde mi hermana y le digo, ¿sabéis qué? Me duele la cabeza. Y ahí me senté en el sillón de la... de su casa y siento que me voy para los lados. Y me afirmo mi cabeza y ahí yo recuerdo que dice, ¡Ay, mi cabeza! Y me voy para el lado y caigo al suelo y mi hermana, gracias a Dios, alcanzó a recogerme, o sea, a agacharse para que yo no azotara mi cabeza en el suelo. Y la cosa es que... Estaba mi mamá en ese tiempo y salen a buscar ayuda. Llegó un auto y me trasladaron a un lugar, al servicio de urgencia más cercano. Pero yo estaba con los brazos enrollados, la lengua, las piernas. Yo estaba, pero... Era un estado corporal complejo. Complejísimo, le digo yo. O sea, como que si no pudieras dominar tus brazos ni nada. Estaba todo... Ajá. Estaba complicado. Pero en mi interior estaba muy clara lo que me estaba pasando. Eso es lo que más yo sentía. ¿Por qué por dentro sé todo? Entiendo todo, pero por fuera no puedo, no sé. Bueno, la cosa es que llegamos al... Llegan conmigo al hospital. Me recibe un médico y el médico sí preguntó con una voz bien como... Enojado. Esa voz tosca, esa voz gruesa de hombre. Y me dice, ¿Qué hiciste? ¿Qué te hicieron? Y mi hermana ahí les dice, ella no consume droga. Pensaban que yo estaba drogada. Y lo cual... Yo estaba... Cuando yo estaba en la camilla, escucho la voz de un... de una persona, de un hombre, y dice, esta paciente está con un daño neurológico. Trasládenla de urgencia a neurocirugía. Neurocirugía es especialista en cerebro. Y me echan a la ambulancia. Va mi hermana conmigo. Llegamos allá. Me entran conmigo de urgencia. Me atiende... Me recibe el médico de turno esa vez. Y piden un escáner de urgencia. Me llevan a la sala de urgencia... A la sala de escáner de procedimiento. Y de vuelta, cuando le entregan los resultados al médico, yo recuerdo que el médico dijo, esta paciente no tiene vuelta. Hablen con los familiares y que busquen dónde enterrarla porque esta noche no pasa. Yo sufrí un derrame cerebral muy grande. ¿Ya? Y en eso el médico principal... Pero, perdón, cuando tú estás contando que el médico dijo eso, que buscaron dónde enterrarte, ¿porque tú lo estabas escuchando o porque te lo contaban? No, yo escuchaba. Yo escuchaba todo lo que el médico hablaba. Y el médico le dice eso a uno de los compañeros y el compañero sale a decirle a mi familia. Y mi mamá... Bueno, en ese momento cuando el médico decía que yo no tenía posibilidades de vivir, que yo ese día, yo esa noche del 4 de noviembre, yo no la iba a pasar. Y la cosa es que le dicen, le dan la noticia a mis familiares, a mi mamá, y mi mamá llora, 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 llora. Dice, no, 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 señor, mi hija, no. Bueno, la cosa es que cuando el médico dice eso, yo sentí que algo se despoja de mi cuerpo. Yo estaba en la camilla estirada, algo sale de mi cuerpo, me veo al lado de la camilla, parada, donde veo mi cuerpo estirado. Y ahí yo me... Perdón, perdón que te interrumpa. Lo que salió de tu cuerpo estaba parado al lado de ese cuerpo. ¿No? Sí. Eso es lo que estás diciendo. ¿Qué podrías decir ahora que esa era tu alma? Yo la alma. Mi espíritu, mi alma, no sé, pero algo dentro de mí era. Y ya, y la cosa es que cuando yo salí, me sentí súper liviana, sin dolor, sin molestia, es un... algo, a ver, ¿cómo decirlo? Algo liviano. ¿Ya? porque nosotros, el cuerpo es el que nos pesa, cansancio y eso, pero tenemos un espíritu que es como una pluma. ¿Me explico? Algo súper liviano. y la cosa es que ya, yo empecé a deambular. Yo me presentaba en el hospital, afuera del hospital, entraba de nuevo al hospital, recorría los pasillos, veía a la enfermera, veía a los enfermos, y así me llevé más o menos como de siete a diez días entrando y saliendo del cuerpo. Viajé mucho también a lugares donde yo no conocía. ¿Cuáles? Cuéntanos, ¿cómo cuáles? ¿Qué veías? Lugares que yo veía, pero no conocía. Y había, bueno, es que hay un lugar que yo me presenté que yo no conocía, pero eso es, lo voy a tener mío porque es personal, ¿ya? ¿Lo dejamos pasar? Claro, claro que sí. Pero dices que tú sentías, o sea, tú ibas, tu espíritu, como tú lo mencionas, ibas deambulando por ahí por el hospital, me imagino que también irías a tu casa donde estaban tus familias, ¿cómo fue eso? Cuando, yo, bueno, cuando yo estuve grave, siempre se hace, bingos, rifa, para poder recolectar plata para que se puedan movilizar o llevar a los enfermos lo que necesitan, ¿cierto? Ya sean los útiles de recreo. Bueno, aquí, en mi casa, hicieron esos, los bingos y juntaban la, el sustento económico para poder movilizarse. En este caso, era mi hermana la que siempre estuvo visitándome porque mi mamá se quedaba con mi hijo porque en ese tiempo, yo tengo dos hijos, en ese tiempo, mi hijo mayor tenía, iba a cumplir cuatro años, ¿ya? Y mi mamá se quedaba con él. Y la cosa es que, bueno, después yo viajaba a donde vivían mis suegros, vivía, ellos vivían en Colina, donde vivían mis cuñados también, que era Lampa, y mi espíritu iba, bueno, me han preguntado muchas veces si acaso yo me sentía que caminaba por las calles o me aparecía de un momento a otro. Y yo le digo, a veces, a veces lo hacía, de llegar en un abrir y cerrar de ojo a cierto lugar, pero otras veces yo me sentía espiritualmente que iba caminando por las calles, ¿ya? Y la cosa es que un día llegué y me acuerdo a Colina, donde estaban haciendo un cumpleaños y yo decía, ¿por qué? Y yo estaba parada ahí mirándome a los familiares y yo me preguntaba, ¿por qué no me hablan? ¿Por qué no me saludan? ¿Qué hice? Y la cosa es que después yo voy y decía, me voy, me devuelvo. Y me voy bien. Perdón, es que te interrumpa. ¿Tú no sentías ningún tipo de miedo o algo por estar en esa situación o que te preguntabas por qué estoy así, pero no sé, ¿qué sentías? ¿Qué sentías? Igual, en esos momentos sentía, o sea, me preguntaba ¿por qué no me hablan? ¿Por qué no me ven? Y todavía, porque yo todavía no me daba cuenta que era mi espíritu el que estaba ahí, que mi cuerpo, o sea, yo había soltado el cuerpo y el cuerpo estaba en la camilla, el cuerpo el que estaba enfermo, el que estaba grave. y tengo que decir que estos sitios que tú estás mencionando donde ibas son en Santiago de Chile porque no dije antes que tú vives allá, entonces, ¿estás mencionando un bingo donde se reunían para y tú estás hasta algún lugar? Los bingo eran para que, para juntar la plata como les decía, para que pudieran tener para movilizarse porque hay que pagar la locomoción o si no tenían que llevarme jabón, el champú, los artículos de aseo, eso. Las ayudas que la gente quiera hacer cuando uno las necesita. Y bueno, y se hizo, gracias a Dios. Y después, bueno, esa vez cuando yo estuve en Colina, volví al cuerpo en el hospital, hablaba con mi mamá, le decía dónde yo había ido y mi mamá me decía, hija, tú no has salido de aquí, tú estás hospitalizada. Yo le decía, mami, si yo estuve allá y le decía quién estaban para que ella pudiera tener la noción de que yo lo que estaba diciendo era verdad. Ya, después volví al cuerpo y después volví a salir llegando acá a mi casa. Cuando la gente, como le digo, cuando hacían los bingo, había varias personas acá y yo venía a mi casa pero tampoco a mí nadie me saludaba. Eso era lo que a mí me sorprendía, el por qué. A mí me costó mucho, o sea, varios días darme cuenta el por qué nadie me hablaba. Y llegó un momento en que sí te diste cuenta que estabas, ese era tu espíritu y que tu cuerpo era tu cuerpo, ¿cómo fue eso? yo me di cuenta que lo que que mi espíritu salió fue cuando ya empecé a reaccionar en el cuerpo. Antes no, no, me costaba, me costaba entender. Cuando llegaba acá también a mi casa, yo veía a mi esposo que estaba con sus amigos y uno de ellos le dice, bueno, porque mi esposo lloraba también, le decía quédate tranquilo porque la margarita tú sabés que ella es fuerte y no nos va a dejar y ánimo y fuerza. Así que, bueno, y esas cosas yo después pasó el tiempo y yo a mi esposo le decía y me decía y él mismo me preguntaba ¿y cómo cómo supiste? Porque yo salía, yo salía de mi cuerpo yo venía para acá, yo veía lo que hacían. ¿Y cómo es esa salida del cuerpo? ¿Es algo así como boom de repente o suave? No, a veces yo me veía afuera sin darme cuenta que salía pero la primera vez cuando el médico dijo que yo no tenía posibilidades de vivir que buscaran donde enterrarme ahí fue la primera salida que yo tuve del cuerpo. Después las otras veces era que me presentaban sin darme cuenta si salía o cómo salía de eso no me acuerdo muy bien. ¿Y cuando estabas en el hospital mientras salías del cuerpo nunca viste otros seres otros espíritus? No, veía a los ¿cómo se llama? a los enfermeros a los doctores a las camillas a los que llevaban a sus enfermos pero espíritus no, no, era yo la única espiritual que estaba ahí. Pero Margarita Margarita como lo sabemos quienes conocen en su historia sirvió otros espíritus después sirvió otros seres ¿cuándo se produjo eso Margarita? Cuéntanos. ¿Cuándo se produjo la experiencia el testimonio? La experiencia tu experiencia mágica cuando esto más esto más menos de salir y entrar salir del cuerpo y volver al cuerpo me pasó estuve más menos como siete días siete a diez días y después se acaban esos días y yo empiezo a elevarme a elevarme ya no andaba más terrenalmente sino que me voy a la parte digamos parte mágica parte divina nombrémosle cielo ya porque yo yo lo nombro así me presenté en el cielo o sea mi espíritu y llegué a ese lugar donde había mucha nieblina una un lugar con nieblina se veía gris no había yo no veía nada más y en eso que empiezo a enfocar más la vista divisé una luz me llamó la atención caminé para ver qué luz era y en eso que yo iba a cruzar porque justo en ese lugar empiezo a ver personas que andaban con túnicas blancas ya y justo yo iba a entrar y se me presenta mi abuelo el papá de mi mamá un primo y un vecino y mi primo me dice Margarita este es el cielo si no te quieres quedar no te quedes me dice yo estoy esperando a la gloria pero ellos habían fallecido antes hace muchos años ya y me dice yo estoy Margarita me dijo este es el cielo si no te quieres quedar no te quedes yo estoy esperando a la gloria el señor la mandó a buscar en 10 días más tiene que estar acá era una persona que se llama Gloria perdón una persona que se llama Gloria que se llamaba Gloria que tú dices que está porque cuando dices la gloria pensé que era que estaba esperando la gloria de Dios no estaba esperando a la gloria la gloria era esposa de un hermano de mi papá ok que en 10 días más tendría que estar ella en ese lugar y me decía mi primo mira Margarita si de aquí vemos todo yo en ese lugar cielo yo miraba acá la tierra y yo veía a la gente ¿tú la veías? ¿cómo las veías? recuérdame yo la veía con su ropa las vestimentas que usan siempre acá en la tierra con su ropa normal caminando haciendo sus compras vecinos que entraban a sus casas eso como si estabas en el cielo y te asomabas así como como si en el último piso te asomabas ¿cómo era eso? ni siquiera asomarme nada sino que yo estaba de pie y yo bajaba la mirada y yo veía a la gente que caminaba y le vemos bueno yo lo he dicho también nadie camina mirando al cielo todos caminamos mirando de frente nadie camina así así que y en eso yo empiezo a volver mi primo mi tío mi primo mi abuelo y mi vecino me hacían chao que como yo me venía y ahí empiezo yo a darme cuenta a escuchar que una fuerza antes de yo haber visto esa imagen escucho una voz que me decía ve a tu mundo que no es tu hora todavía y cuando me dice eso yo giro para ver quien me hablaba le veo del cuello hacia abajo con una túnica blanca y me decía ve a tu mundo que no es tu hora todavía y di en la tierra que todo se hace si yo quiero que agradezcan cada paso que den que mirando a los cielos me lo agradezcan di a ese ser del cuello hacia abajo con una túnica blanca que de él de la voz de él salía seguridad plenitud lo máximo lo máximo no sé cómo y tú que sentías que sentiste cuando escuchaste paz paz pura paz no sentía inseguridad no sentía miedo nada nada y la cosa es que yo quería mientras mi espíritu venía retrocediendo yo quería hacerle una preguntarle cosas a ese ser que me hablaba y me decía vive tu momento y no averigües más porque siempre queremos saber más ¿cierto? queremos preguntar qué va a pasar mañana qué esto qué esto no la voz me decía vive tu momento y no averigües más yo venía seguía retrocediendo y la voz me decía vas a recorrer el mundo contando mi testimonio el cual yo te hice pasar a todo esto yo a ese ser Dios llamémoslo así porque yo sé siempre bueno yo siempre lo he sentido así ¿puedes decir que ese ser que tuviste desde acá hacia abajo con una túnica blanca era Dios ¿es Dios? para mí sí porque sabe bueno a mí me han preguntado y yo siempre digo para mí fue una revelación Dios se me reveló yo siempre lo sentí así y la cosa es que yo estaba acá aquí y más o menos a una distancia como de de diez metros ahí lo vi no fue no fue a Pegayito bien cerca no fue diez metros yo no me puedo acercar si hubiese podido acercarme yo creo no sé no sé no estarías aquí no estarías aquí conversando conmigo si tú estarías de otro lado y la y bueno y la voz también me decía vas a recorrer el mundo como les cuento contando mi testimonio o sea el testimonio de él me dice recorrerás el mundo contando mi testimonio el cual yo te hice pasar y me 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 entregaba también algo especial donde a mí me decía en tus manos tendrás el don de sanidad pero en quien no crea no vas a poder hacer nada también me decía tú vas a tener una hija y va a ser una bendición esto me ocurrió en el año dos mil mi hija gracias a Dios la tuve el año dos mil tres y volviendo a Elizabeth un poquito al principio cuando mi primo me decía que estaba esperando a la Gloria que en diez días más tenía que estar allá y ella falleció en diez días después la señora Gloria falleció diez días después wow o sea que eso es una prueba contundente de que lo que escuchaste lo que viste es absolutamente cierto y cuando me decía vas a recorrer el mundo contando mi testimonio el cual yo te hice pasar en el año el año dos mil las redes sociales eran mínimos ¿cierto? y cuando se hicieron masivas dos mil tres dos mil cuatro y empezaron ahí a y ahora ahí yo me yo me digo claro estoy recorriendo el mundo a través de las mismas entrevistas que las personas me están haciendo y yo por eso digo señores ahí está ahí está lo que viví porque yo me preguntaba recorrer el mundo de qué manera lo he dicho anteriormente en otros canales no tengo dinero como para viajar pero el señor lo tiene todo planificado pero es cierto porque por ejemplo este este canal que es bueno tan chiquito grande como otros lo mira gente de todas partes entonces ahí está sobre el mundo abre entendimiento llegamos a personas quizás a lo mejor con mi testimonio voy a abrir un tanto de de conciencia que en esta vida estamos de pasada tenemos que llevar a a la prueba de que somos yo a mí si usted me pregunta Margarita tú te sientes una persona enviada claro tengo un testimonio y decirles que después de esta vida tenemos una vida eterna una vida que que el señor en la biblia está escrito tendremos vida eterna pero aquí en la tierra somos pasajeros estamos en un cuerpo que es la ropa para habitar acá pero no somos eternos lamentablemente es así para las personas que no no puedan o les cuesta pero de que hay una vida eterna que nos espera de eso no tengan duda si es maravilloso que podamos tener tu testimonio como hay muchos inclusive en mi libro Amar más allá de la vida hago una recopilación de algunos testimonios este que se han dado en libros en personas conocidas este pero hay tanta gente tanta gente millones de gente que hoy en día si lo difunden si lo dicen porque igual como me dijo mi hijo mami no se lo digas a nadie cuando él me contó lo que había vivido dos meses antes incluso yo cuando conté la primera vez que yo conté mi experiencia un caballero también me habló y me dijo sabes que a mí me pasó lo mismo que te pasó a ti y me dijo pero yo no lo cuento y yo le digo ¿y por qué? me dice porque me pueden tachar de loco a mí la verdad las cosas a mí me da exacto o sea no lo digo en una onda de de que me dé lo mismo no me da exactamente lo mismo porque cada persona tiene el momento para que pueda entender sí porque tú estás seguro de tu verdad de que es tu verdad y si la entiendes y no también por eso yo digo a mí me da exactamente lo mismo pero yo digo imagínense si yo tengo que dejar el cuerpo el día de hoy el día de mañana soy yo la que voy a tener que dar cuenta porque yo vi ese ser especial yo sé que nos van a juzgar yo sé que nos van a felicitar y todas esas cosas que que lo que no se hace acá lo van a hacer ahí al otro lado nos van a preguntar que volviendo a tu experiencia este este ser supremo lleno de luz de paz también te dijo según lo que acabas de contar que ibas a tener el don de sanar cómo se ha manifestado eso después ese don cómo se ha manifestado a ver no lo escuché no me escuchaste te repito la pregunta te repito la pregunta que nos contaste anteriormente que ese ser de luz a quien tú llamas Dios también te dijo además de las otras cosas de que ibas a tener una hija y que ibas a estar recorriendo el mundo te dijo que tú ibas a tener el don de sanar cómo se ha manifestado ese don ahora la verdad de las cosas yo no he trabajado las manos no he hecho imposiciones de manos en nadie voy a ser bien sincera pero sí yo hablo mucho para que crean o sea yo cuento mi testimonio mi experiencia para que sepan que hay un ser divino si el médico para el médico hay algo imposible para Dios no lo hay pero aquella vez ese ser me decía pero en quien no crea no vas a poder hacer nada o sea yo les converso les sacamos palabras de la Biblia donde el Señor nos alimenta espiritualmente para poder compartir y decir que nada nada es casual todo tiene propósito primero compartamos cuento lo que yo viví y ahí la persona depende de cómo se sienta ahí está la fe en la persona o sea que puedes decir que estás sanando emociones negativas espiritual espiritual sí porque a mí me preguntan Margarita pero de qué religión eres es que yo no profeso ninguna religión a mí llámenme una persona espiritual porque yo hablo más me baso más en entender en poder entender lo espiritual ¿me entiendes? no de religión Sí, ahora ¿cómo terminó esa ahí nos quedamos en esto que este ser maravilloso te te comunicó ¿cómo siguió esa experiencia? ¿cómo ¿cómo me cambió? no, ¿cómo siguió? o sea se acabó ahí él te habló y ya regresaste a tu cuerpo ¿no? un poco después me decía que yo iba a recorrer el mundo que iba a tener una hija después yo siento que vuelvo al cuerpo empiezo empieza el espíritu a acomodarse en el cuerpo y empiezo yo a tener los dolores de cabeza pero ya no eran dolores así fuertes eran mínimos porque ya estaba con sedante con calmante y bueno como lo he dicho también fui muy bien atendida en neurocirugía pero regresaste a tu cuerpo inmediatamente y te diste o sea te recordabas de todo lo que había pasado le contabas cuéntame cuéntame cómo fue ese retorno a tu cuerpo cuando volví al cuerpo los dolores de cabeza eran mínimos como se los cuento y los médicos siempre me iban a visitar las visitas que hacían me preguntaban cómo estaba y yo con mi ojo de pescado si yo estaba estaba mal mal corporalmente estaba mal me tenían que asear yo estuve dos meses en neurocirugía caí el 4 de noviembre perdón tú le contaste a los médicos lo que habías vivido como fue no yo estuve estuve dos meses en neurocirugía como les digo como les conté el 4 de noviembre caí y salí el 23 de diciembre casi dos meses incluso sabe que esa vez cuando el médico me dio el alta me dijo ese día estaba mi esposo conmigo Margarita me dijo ¿te quieres ir de alta? y yo lo miro y le pregunté ¿será sea la verdad? sí pues me dijo y la cosa es que le dice a mi esposo aquí me lo di como divertido ya se va tu esposa de alta dice cuídala no hagas ni tal de tener guaguita porque tu esposa no puede guaguita quiere decir en Chile hijos ¿no? niños sí y la cosa no podías tener hijos te dice claro porque no podía tener por el problema de la gravedad que que tuve y también me dice Margarita anda a la cordillera de los Andes y te das con ella en el pecho ¿qué haces aquí? no lo sabemos imagínate me dice y ni siquiera con secuelas o sea los médicos estaban asombrados que tú estabas viva y no solamente viva sino sin ninguna secuela negativa sin secuela o sin recordarme de todo lo que estaba pasando y eso por eso yo digo hay un ser especial que que me bueno tuve en ese momento a Dios presente en todo momento hay que creer no tengan duda Elizabeth lo otro que yo le he compartido con personas también cuando me preguntan o sea cuando me dicen de las pérdidas que han tenido yo le digo suéltenlo suéltenlo a sus familiares que se han sido llamados porque no es solamente una persona que es llamada un día son muchos espíritus que sueltan el cuerpo a diario así como tal llegan todos los días a nacer así que no tengan miedo y uno de la mejor manera para que ellos se puedan elevar tranquilos y no quedarse estancados acá en la tierra viendo las angustias viendo las penas es orar es decirle a Dios que los reciba y a ellos decirles con claridad que vayan a la luz porque ellos ya no pertenecen a este lugar pero entreguenlo porque si uno no lo entrega no abrimos la boca para entregarlo la persona queda estancada y por eso se habla de los espíritus que están hay muchos espíritus que no que no se pueden ir ¿por qué? porque las mismas personas son las que los detienen ¿cómo los detienen? como en este caso explica los lloran ya en demasiado por ejemplo tú tuviste una experiencia después de esto de haber vivido todo esto tan bello según te he entendido comentaste tu mamá también partió físicamente ¿cómo fue para ti eso? ¿no lloraste a tu mamá? a mi mamá yo no bueno yo cuando me dieron la noticia claro la lloré ese momento pero la solté cuando la estábamos velando acá en la casa yo di unas palabras había mucha gente ese día donde les di bueno le agradecía a toda la gente que vino y también les dije lo que sentía que mi mamá estaba en ese lugar donde yo no había podido entrar por eso agradezco a Dios por los años que me han prestado mi mamá y muchas gracias les dije a las personas por haber estado aquí acompañándonos en este momento y en este lugar ¿y tú crees por haber vivido esa experiencia tan mágica que tú viviste tan tan gloriosa es una razón por la que pudiste hacer eso fácilmente? sí porque si no yo le digo yo hubiese estado renegando contra Dios estar llorándola quizás mi mamá la tendría aquí todavía espiritualmente y es como decir de alguna u otra manera ella se quiere comunicar con alguien para decir para que me digan que la deje descansar tranquila espiritualmente porque ella ya cumplió su ciclo pero como yo viví esa experiencia mi mamá yo la solté la solté y así como le he dicho a mi hermano lo que yo viví lo vive mi mamá ahora pero ella se quedó y yo lo digo es un lugar precioso donde salir del cuerpo es descansar de lo terrenal no tener problema no tener angustia no tener necesidad de nada si no les digo si nos diéramos el tiempo de leer todos los días un poquito de la Biblia hay tantas cosas maravillosas que el Señor todo todo maravilloso que el Señor nos ofrece el Señor dice que echemos nuestras cargas que nuestras necesidades se la enseñamos a Él todo todo enseñemosle a Él pero también agradezcamosle a Él ¿y cómo entonces cambió Margarita? esa Margarita que me habías hablado al principio su casa el esposo los niños ¿cambiaste en algo? ¿cambiaste en mi creencia? yo digo que tenemos que vivir la vida pero también ser agradecidos agradecidos no sentirse superior ni inferior a nadie todos somos iguales no te sientas nunca menos por tener menos y no porque tú de lo puedes sentirte una persona que a lo mejor hablemos de de la situación económica si tienes buenas lucas como se dice te van a buscar todo pero no no te pueden buscar tan solo para pedirte una palabra de consuelo de aliento de ánimo todas esas cosas no hay que basarse solamente en el dinero o no porque no me convienes tú porque no ¿en qué me vas a ayudar? podemos ayudarnos espiritualmente y eso es lo mejor que tenemos que hacer darnos ánimo sacar de nosotros energías positivas para transmitir a las personas no quedarnos con eso que es para mí nomás si Margarita nosotros aquí en este espacio hablamos siempre del amor y soy fiel creyente de que lo que vinimos a aprender acá en esta tierra es el amor ¿tú cómo lo ves cómo sientes eso después de haber vivido esta experiencia? el amor yo lo baso en muchas cosas en comprensión en apoyo en la hermandad en acompañarnos cuando nos necesitamos en darte un abrazo si es necesario y a veces las palabras están de más más que un abrazo y cuenta conmigo le di ¿y ese amor pudiste sentir pudiste sentir ese amor allá? y en ese lugar como le decía yo es precioso un lugar mágico por eso como decía bueno esa vez cuando la voz me decía cuando me mandaba de vuelta y me decía ve a tu mundo que no es tu hora todavía y di que la muerte no hay que llorarla no sé Elizabeth si usted ha escuchado una vez bueno no sé si ha leído la Biblia donde dice que va a llegar el momento en que la muerte nosotros vamos a buscar la muerte pero la muerte va a huir de nosotros ¿cómo se interpreta eso? yo no lo he leído pero cuéntenme cómo se interpreta eso va a ser tanta la desesperación de querer morir que la misma muerte va a huir no la vamos a encontrar por eso el Señor también en la Biblia nos dice buscad a Dios mientras pueda ser hallado es una advertencia que lo busquemos mientras pueda ser hallado en todo momento Él clama a mí y yo te responderé palabras de Dios sí el poder de la oración ¿no? es eso orar hay gente que no no entiende a Dios como esa figura quizás que que tuviste con una túnica blanca hay gente que habla de la fuerza del universo de la energía de la esencia de ese espíritu que está ahí poderoso ¿no? y yo creo que ese puede ¿no? mientras le digo yo mientras uno esté pensando positivo aunque vengan las energías negativas a uno siempre dejar de lado Señor nos cubra invitemos al Señor a ser partícipe de nuestra vida y para hacerlo tenemos que tener oración oración es cuando uno conversa con el Señor es eso entregarle nuestras necesidades es como cuando uno conversa ahora nosotros estamos conversando le estoy contando yo lo que viví pero yo siempre al Señor yo le agradezco en todo momento le digo gracias Señor por lo que puedo por lo que puedo hacer gracias Señor porque puedo mover mis manos gracias Señor porque en el problema grave que yo tuve me mostraste tu infinito amor gracias Señor porque soy independiente no dependo de nadie pudiendo haberme quedado en silla de rueda quizá mal por el mente pero aquí estoy yo no voy a perder el tiempo no voy a perder el tiempo dejando de lado al Señor mi mente en todo momento está gracias Señor por lo que estoy haciendo gracias Señor por lo que porque puedo mover como le digo mover mis manos poder comunicarme con las personas y gracias 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 Señor por el día gracias Señor porque me acosté porque después me levanté y eso en mi mente está todo el rato eso y en tu casa cambió el amor entre ustedes aumentó después de esa experiencia cómo cambió la relación no estoy hablando nada más de tu esposo sino también con tu hijo y tu familia cercana bueno la relación con mis hermanos con mis hijos aquí bien tranquila tranquila pero ellos no no se meten tanto en lo que yo viví me escuchan me escuchan pero no son como juventud sí claro pero yo estoy hablando de Margarita Margarita ahora es más consciente después de ese evento de lo que es el amor sí yo trato de siempre estar más más ¿cómo se llama? a nivel a nivel espiritual que cuando el esposo llega enojado cuando o sea no es que llegue enojado sino que a veces en el trabajo pasan cosas y llegan con la cara así como enojado y todo ya pasó pasó le digo yo estáis de pie seguimos seguimos juntos y así es la vida altos y bajos le digo así es así es bueno Margarita no sé si tienes otra cosa que decir otro elemento de los que viniste para contar cuéntanos me gustaría contarles también se los cuento porque yo fue un sueño que tuve pero que yo lo vi tan real el año dos mil veinte ya soñaba que yo saliendo de mi casa vi a un caballero y me decía me preguntaba le hago una consulta usted conoce a Margarita Faray sí le dije yo soy yo diga me dice me mandaron a hablar con usted porque usted tiene que decir que quedan tres años más y no hay más así y yo le digo pero tres años más de qué no sé me dice y lo y yo he pensado he analizado qué tres años de qué puede ser el COVID puede que se vaya a acabar o vayásemos a entrar le digo yo a otra mentalidad a evolucionar de otra manera es lo que siento fue un sueño que lo viví tan real porque en el sueño me decía que a él lo habían lo habían enviado a decirme a mí que yo tenía que decir que quedaban tres años más esto me ocurrió a mí el 2020 el sueño 20 pasó el 21 22 se supone que el próximo año vamos a estar si es así si es real el sueño vamos a estar viendo un cambio bueno vamos a pensar que ese cambio va a ser un despertar de conciencia de toda la humanidad que es lo que necesitamos ¿verdad? y un acercamiento más al amor y y a todas las cosas lindas que que nos pueden llevar a una mejor vida allá porque nosotros estamos viviendo aquí mientras mejor vivamos aquí mejor vamos a vivir del otro lado ¿es cierto Margarita? aprovechemos de disfrutemos la vida terrenal disfrutemos la no hagamos daño si hay que arrepentirse arrepiéntanse arrepintamos porque todos somos pecadores yo también he cometido errores como todo ser humano pero siempre está la oportunidad de arrepentirse así es Margarita bueno entonces ya vamos a a despedirnos Margarita hasta a lo mejor otro otro momento ya la podamos ver personalmente en algún momento o conversar usted me invita yo voy bueno ya te dijeron que ibas a recorrer el mundo así que a lo mejor aparece por aquí por los ángeles y te veo por ahí esperemos en Dios yo siempre le digo bueno yo espero en Dios muchísimas gracias por tu por tu testimonio que es fabuloso y puede inspirar a muchos y a quienes quizás no estén dudando a lo mejor les queda ahí como que las ganas de averiguar más y yo les digo busquen pongan en Google experiencia cercana a la muerte y van a leer miles de miles de miles de testimonio que hay en el mundo entero sí señor y bueno quise traer a Margarita Jaraia aquí porque siempre tenemos conversaciones con médicos con especialistas con científicos y Margarita que es una mujer linda humilde trabajadora que no tiene otro interés sino dar amor y expresar todo lo que ella sintió para que y vivió para que otros se inspiren me parece que ha sido fabuloso gracias Margarita por todo para que se inspiren como les digo donde Dios en la palabra de él nos dice buscad a Dios mientras pueda ser hallado busquen busquen disfruta de todas mis entrevistas de la serie Amor en Acción aquí en mi canal de YouTube donde puedes suscribirte y activar las notificaciones visita mis redes sociales en los links que comparto aquí donde hay contenido que seguramente serán de tu interés y si quieres saber más sobre mí y mis aprendizajes busca en Amazon mi libro Amar más allá de la vida carta a mi hijo quien murió para enseñarme a vivir ¡Gracias!